Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo un caso dramático, una historia desgarradora, que por respeto a su protagonista, Viviana López Pérez, perdón, Viviana Moreno Pérez, no revelaré su nombre. Hola amigos, esta historia comenzó cuando yo iba en la prepa. Hace muchos años yo tenía un crush durísimo con una vieja espectacular, se llamaba Viviana, me di a 1.70, era pelirroja, tenía un cuerpazo y como íbamos en la prepa yo estaba gordito, parecía una mujer y pues no había cambiado mucho, pero ella siempre andaba con galanes, yo todo gordito, era como el matado, como el rebelde y ella traía galanes con carrazos, deportistas y pues nunca se iba a fijar en mí. Entonces, pasaron muchos años, salimos de la prepa y las benditas redes sociales, benditas, benditas redes sociales, hicieron encontrarme a Viviana en Facebook, decidí agregarla, ¿por qué no? Dios me había iluminado, comprobé que Dios existía cuando Viviana aceptó mi solicitud de amistad. Empezamos a platicar y con el tiempo yo le confesé que ella era mi crush. Por ser feito en ese entonces no me iba a pelar, pero como bajé de peso, cambié un poco, me metí al gimnasio, suponía que ahora sí las probabilidades estaban más a mi favor. Y con el paso del tiempo quedamos un día de vernos, yo así por qué se me iba a hacer tener ese bizcocho entre las manos. Quedamos de vernos en la fiesta de un amigo. Me había preparado, me había súper perfumado, me había comprado hasta ropa porque quería estar lo más galán posible para Viviana. Pero había algo raro, Viviana en su Facebook siempre tenía fotos selfies, nunca se había etiquetado en fotos ni de cuerpo completo, siempre era así con la cámara desde arriba o así desde abajo, ya saben de frente. Llegando a la fiesta veo a lo lejos a Viviana, mi corazón se empieza a acelerar, llego a mis brazos, le abrazo y Dios mío, ¡selfísimo! Traía un apaje enorme, traía amigas de Cerro Carril, la Kika, me dolía, me dolía por esos gorditos de aquí se les salía, parecía trompito de pastor. ¿Qué te pasó Viviana? ¿Qué te faltó? Las probabilidades habían cambiado completo. Ahora estaba gordita, solo la había dejado de ver 6 años, se convirtió en Viviana Fajas, Viviana Fajas. Viviana Fajas, ¿qué harían ustedes si la mujer de sus sueños se convierte en la mujer de sus pesadillas? ¿Qué digo pesadillas? En la mujer de sus quesadillas. ¿Qué hacen? Le rompen el corazón, le dicen, no, ya estás gorda, vete, jamás, un caballero no hace eso. No, no, no. No le podría romper el corazón de hacerla llorar o batearla e irme con otra mujer en la peda. Lo único que se me ocurrió fue batearla, batearla con estilo. La miré a los ojos y le dije, Viviana, estoy enamorado de ti, pero no podemos continuar sin antes decirte la verdad. Yo sé que mucha gente me critica sobre mi voz, hace comentarios descriptivos acerca de ella, pero te tengo que confesar la verdad. Cuando yo nací, no nací como todos los demás. O sea, sí, yo, mi mamá, etc. No nací como todos nacen, Viviana. Yo nací sin testigos. No solo sin huevos, sino... Dicen que el tamaño no es lo que sirve, sino como lo meneas. Al terminar mi historia, Viviana me soltó de las manos, se me quedó viendo desconcertada. Se dio la media vuelta y se muere. El tiempo después ya estaba agotando con otro, es la tremenda pinche puta, ¿verdad? ¡Pásenmela! Echeme, ¿por qué ya te llevo tanto? ¡Córrele, pito, chico! ¡Che madre, no, pendejo! Actualmente, Viviana lleva cinco meses en el gimnasio y después de este tiempo ha entendido que quizá no se ponga como la instructora, pero que si va con la señora de las quesadillas, sí se pondrá como doña Pelos. Amigos, nos vemos la próxima semana con otra historia desgarradora. ¡Hasta pronto! ¡Muchas!